Dice unos disparates de que ando con las balas fuera del peine y ando con las balas fuera del peine y la fori chambia y tu como que andas con las balas fuera del peine y la forita chambia pero si las balas te dan cuenta de hablar loqueras cabrón yo digo mira este pa el carajo de la calle la calle pa que se yo pa cantar de la calle pero si uno canta yo no tiene que saber lo que uno dice y dominicano oye el dolor dominicano siempre yo se que ahora hay un revuelo ahí de el lapi de como es la vuelta que cara me se el lapi pucho que se yo pero es como todo es deporte me entiendes yo respeto mucho al lapi el lapi sabes respeto también la edición de pucho y pucho en mi pana y lo que sea yo no se no se por lo que fue pero como estaba viendo de camino para el lapi se respeta porque el lapi fue aunque mucha gente no quiera aceptarlo que mucha gente diga lo que sea el lapi fuera pues por lo menos yo la primera persona que yo y cantando rap en dominicano así con el flow dominicano así en nueva york que no estabamos ni en el rd fue al lapi por eso en verdad pues todo de ahí salió mucha gente muchas sabes quizás el lapi salió de otra gente que yo no se quienes son pero por lo menos yo reconozco como entiendes como quiera se respeta los dos lados y el rochi y el rd se tira como un animal y pucho también tienen el joder y tienen el revuelo ese a mi me gusta la guerra porque a mi me gusta la música normal también pero las guerras son competitivas me entiendes y entretienen cuáles palabras aprendiste tú de los países donde has ido a cantar ha hecho un montón todo